¡Ay mi amor! ¡Prepárate! ¡Que llegaron los memorales y la gente de los majeles! Terminamos, no quisiste intentarlo de nuevo y te marchaste Un fulano te lleva de la mano a todas partes Pero se dice que me necesitas más que al aire ¿Por qué será? Porque ese fulano no te sabe hacer así, así, así como yo Ese fulano no se sabe, es repertorio mío Por eso locamente hoy estás deseándome No sabe nada, no te sabe hacer así, sí, 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 sí Tus amiguitas comentan que te empleadoras, mi amor Que han dicho que mis caricias no tienen comparación Lo que aprendiste conmigo quieres hacerlo con él Pero lo mío es mío y solo yo lo sé hacer Ese manual no lo venden en tienda, solo yo lo sé hacer En la academia no lo enseñan, solo yo, 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 yo Solo yo, 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 yo lo sé hacer Porque ese fulano no te sabe hacer así, 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 sí, 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 sí Ese fulano no se sabe, es repertorio mío Por eso locamente hoy estás deseándome No sabe nada, él no sabe hacerte así, sí, 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 sí Hey, sé cómo se hace, nena Y por aquí, a la horde De Rosa Mena Y ya yo cierra Los Camorales Y la gente de los Ángeles Un fulano te lleva de la mano a todas partes Pero se dice que me necesitas más que al aire ¿Por qué será? Porque ese folano no te sabe hacer así, 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 que sí, que sí, que sí, que sí Ese folano no se sabe el repertorio mío Por eso locamente hoy está deseándome No sabe nada, él no sabe hacerte así, que sí, que sí, que sí, que sí Tus amiguitas comentan que siempre lloran, mi amor Que han dicho que mis caricias no tienen comparación Lo que aprendiste conmigo quieres hacerlo con él Pero lo mío es mío y solo yo lo sé hacer Ese manual no lo venden en tiendas, solo yo lo sé hacer En la academia no lo enseñan, solo yo, 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 yo Solo yo, 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 yo lo sé hacer Porque ese folano no te sabe hacer así, así, ay, ay Ese folano no te sabe el repertorio mío Por eso locamente hoy está deseándome No sabe nada, él no sabe hacerte así, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí ¡Suscríbete al canal!